¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este especial Mendocinos en Got Talent. Los mendocinos que han pisado el escenario de Got Talent juntos en este especial. En esta oportunidad nos acompaña Tiago Maldonado. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, y ahí te veíamos ahí, Tiago. ¿Cuánta energía y cuántas fuerzas sobre el escenario? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. Bueno, no, nosotros estamos felices porque, claro, ha sido también una de las mejores presentaciones. Me animo a decir con tu carisma que realmente, obviamente, que todo un país conmoviste. ¿Cómo estás viviendo estos días después de todo lo que fue esto? La verdad, una locura. Muy contento lo que me está pasando. Y bueno, en la calle es impresionante. Claro, eso te iba a decir. Los compañeros, los amigos. ¿Cómo ha sido el recibimiento allá de San Martín? En la escuela estaban todos locos. La verdad, una bienvenida muy buena. A mí me encantó. Y bueno, cuando entré me aplaudieron todos. Fue una locura. Claro, porque, bueno, me imagino que también ellos ya te habían visto tocar los timbales. Pero claro, nunca en un programa de televisión. Claro. Ajá. ¿Y cómo fue cuando tomaste la decisión de inscribirte a Got Talent? ¿Te lo propusieron tus padres? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, mis padres. O sea, yo quería, obvio. Y bueno, les dije, bueno, probemos a ver qué sale. Si quedo o no quedo. Y bueno, cuando me llegó la noticia de que había quedado, casi nos morimos. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Vos dónde estabas? Contame todo eso. Porque, digo, obviamente cuando uno va al casting, uno va con nervios, con expectativas. Pero cuando después te llaman, digo, debe ser como fuerte ese momento. Sí, muy fuerte, la verdad. Bueno, nada, estábamos en mi casa. Ajá. Y bueno, estábamos ahí charlando, pasándola bien. Y bueno, de repente a mi mamá le llevó un mensaje por email. Y bueno, y me dice, ¿qué has tenido Got Talent? Uy, empezamos a llorar, nos abrazamos, pero fue una locura eso. Claro, ajá. También vi una de las publicaciones que hicieron tus padres en el aeropuerto para salir al avión. Ibas con todos esos sueños. Sí. ¿Con qué te encontraste? ¿Allá en Buenos Aires? ¿Cuándo llegaste? Con gente también que, bueno, me miraba en los videos, todo eso. Ajá. Y bueno, la verdad, muy lindo Buenos Aires. Había viajado ya una vez, pero esta fue inolvidable. Claro, sobre todo porque, bueno, obviamente con los nervios, pero también con la linda experiencia. Con la linda experiencia. De poder estar allí en Got Talent. Y bueno, y ahí te veíamos, ¿no? Sobre el escenario, haciendo tu performance. ¿Cómo fue que elegiste esa música, esas canciones? A mí me encanta la cumbia. Directamente, bueno, mi idea fue esa. Y bueno, también me gustó que el jurado viera lo que a mí me gustaba. Y bueno, así que pude demostrar mi talento. Claro, eso fue lo más lindo. Ahí veíamos también la cara, digo, de sorpresa y de emoción del jurado y del público, ¿eh? Porque muchísimos de pie, bailando, aplaudiéndote. ¿Estabas nervioso? Porque, digo, cuando uno ve las imágenes se te ve muy relajado, muy canchero. Y al principio estaba, antes de entrar, era una locura de los nervios. Ya cuando escuché que se empezaron a reír, ya agarré un poquito más de confianza. Y ahí fue todo. Ahí dijiste, bueno, ya estoy, hay que jugar. Y ahí saliste a la cancha. ¿Esos timbales eran tuyos? Sí, son míos. Ajá. ¿Y de hace cuánto que los tenés? Los tengo hace dos años, creo, o uno. Y bueno, me las regaló una fans que, bueno, era de Brasil. Es de Brasil, tarotista. Y le agradezco un montón. Y bueno, de acá le mando un beso. Ajá, bien. Porque ella te había visto, porque vos subías videos en las redes. ¿Cómo es esa? ¿Cómo son tus orígenes, por así decir? Claro, ella vio un video ahí mío. Ajá. Y bueno, después subió algo a su Facebook diciendo que, bueno, le pasara mi número, todo eso. Y bueno, nos contactamos. Y nosotros pensamos que era mentira porque es algo impresionante eso. Entonces, bueno, nos contactamos y me lo dio. Eso es mi sueño. Tener unos timbales de así era mi sueño. Y lo pudiste cumplir, ¿no? Sí, lo pude cumplir. Como otros tantos sueños que pudiste cumplir. Y también este, que ahora vamos a compartir. Este sueño especial que tenías y que lo pudiste concretar sobre el escenario. Mira. Bueno, igual casi todos los sueños que tuve los cumplí, gracias a Dios, obviamente. Y bueno, así que ahora no tengo una meta por ahora. Bueno, un abrazo entre los cinco. ¿Puede ser? Ay, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, ya que cumplís todos los sueños, te vamos a cumplir este. Vení. Una foto para poner en un cuadro. No, yo cada vez que lo veo es increíble. Se me pone hasta la piel de gallina, así que es muy lindo. Y claro, porque aparte con 12 años, ¿no? Que ya hayas vivido todo esto y con todo lo que significa. Porque pisar el escenario de Got Talent no es para nada fácil y vos lo hiciste muy bien. Bueno, muchas gracias. Y contanos acerca de tu familia, ellos también me imagino que desde el día uno te apoyaron tanto en el casting para allá en Buenos Aires. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mi familia muy orgullosa, de eso estoy contento, que estén orgullosos de mí. Y bueno, me acompañan a todos lados, así que le mando un saludo enorme a toda mi familia. Así que bueno, de acá, abrazos y muchas gracias por hacerme el aguante. Claro, porque bueno, también el apoyo de los amigos, digo, ¿no? De los amigos. La familia, los amigos. Bueno, ahí recién nos contabas lo que había pasado en la escuela. A partir de ahora ya has empezado a estar en otros eventos, porque también tenés un pasado, ¿no? Sí. Con los eventos. No es la primera vez que te subías a un escenario. No. Bueno, por suerte tuve la oportunidad de tocar con Rafa, La Ripandilla, varias bandas buenas. Así que la primera, la primera no fue. Así que eso está, estoy muy contento de que me pasó eso también. Claro, sí. Y ellos te han mandado algún mensajito ahora después de estar en el programa, que te han visto. Sí. Me hablo con muchos músicos de distintas bandas. Y bueno, me felicitaban, qué bien que saliste, qué bien que tocaste, tu carisma. Bueno, así que muy contento. Te mando un abrazo grande a todos los músicos. Y me quedo con eso del carisma, ¿no? Porque bueno, te compraste a todo el público. Porque no es fácil, ¿no? Sobre todo porque también el jurado te va preguntando. Vos tenés que ir respondiendo en el momento. Y cómo fue el después, una vez que te fuiste del escenario, que te fuiste bailando, por cierto. Te encontraste con Lizzie, con tus padres. ¿Cómo fue después de haber participado de Got Talent, al menos de estas audiciones? Y la verdad, puro llanto era nomás. Así que bueno, salí bailando, como siempre. Y bueno, y ahí fui a abrazar a Lizzie, que es muy buena onda, Lizzie. Así que ahí estuvimos con mi papá, nos abrazamos. No lo podíamos creer porque es algo impresionante. Y estábamos ahí re alegres. ¿Y cómo sigue todo esto en Got Talent? Porque bueno, todavía tuviste los cuatro sí, digo. Todavía queda mucho más camino por recorrer. ¿Cómo te estás preparando para la próxima etapa? Y ahora vamos con toda la fuerza. Y bueno, vamos a pasar a los cuartos de final. Así que a ver el próximo programa, ¿eh? Claro, no nos los podemos perder. A ver, me gustaría que nos lo vendas. A ver, que nos vendas a ver este próximo programa donde vas a estar. Bueno, voy a salir en Got Talent. Y no se lo van a esperar lo que va a pasar. Así que se los recomiendo mucho. Bueno, te digo que yo ya lo quiero ver, ¿eh? Todavía no pasa, pero yo ya lo quiero ver. Ya queremos ver los cuartos de final porque, bueno, hay mucho talento mendocino. Y también, ¿cómo ha sido el grupo de Got Talent? ¿Has conocido a otros chicos? Porque, bueno, hay de todas las edades. Sí, hay de todos ahí. Y sí, me hice varios amigos. También compartimos con Luciano también, que fue a Got Talent también. Y bueno, así que, bueno, hicimos amigos, charlábamos. Muy buena onda a todos. Y bueno, nos deseábamos suerte todos porque es muy complicado ahí. Claro, sobre todo el apoyo, ¿no? Entre ustedes, que, bueno, ustedes mejor que nadie saben lo que es estar ahí, lo que es pisar ese escenario. Y bueno, y también toda la expectativa, porque además de los nervios y de querer mostrarse, hay muchos sueños también por cumplir, ¿no? Muchos éxitos. Y lo bueno es que lo conseguiste. Y para cerrar, me gustaría que nos dejaras un mensajito a todos los niños, a los chicos que ahora nos están viendo. Y que por ahí tal vez no se animan a expresar su talento, a presentarse a un programa. ¿Qué le dirías? Bueno, lo que le diría es que, bueno, sigan su sueño, que no les importe lo que digan los demás. Y bueno, que sigan para adelante porque no te puede, ningún oponente te puede sacar de tu carrera. Así que le mando a todos, un abrazo a todos los niños. Y bueno, sigan para adelante. Muy bien, bueno, ha sido un placer, Tiago. Todos los éxitos para acá, en lo que viene en Got Talent. Y bueno, muchos saludos también a tu familia, a todas tus amigas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Y nos volvemos a encontrar en otro especial de Got Talent.